Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Antebrillante. En el episodio anterior nos quedamos en este punto de la calle Victoria y vamos a bajar por aquí. Más que nada para... hacer bien el publet de las piedras. Vale, lo he hecho mal, porque esa no la puedo mover. Tengo que hacer el golpe roca. Ok, vamos a ello. Aquí es. Muchas gracias a Joseph09 por seguir el canal. Bienvenido al directo. Le voy a dejar el Discord de seguidores del canal. Ah... Discord de seguidores del canal. Buenas. Vale. Y también... Los comandos. Y... Un cofre gratis de la colección de Streamloop. Ahí está todo. Vamos. Vamos. A... Por el objeto con la bici. Y luego tenemos... El combate doble antes de... ... ... Va a por el objeto. ... ... Vale, restaurar todo. Vamos al combate doble. ... ... Luego a por el objeto. A ver... El dúo Nora y nada de nada. Vale. Vale, bien. Vale, me ha salido bien la jugada. Porque... Roselia se encarga de Whiskas y Magnezón de Staractor y ya está. Giga Drenado. Y para no dañar a Roselia, aunque tampoco le haría gran daño, podría haber tirado chispazo, pero bueno. El Giga Drenado tumba al Whiskas y el Gola Voltio debería tumbar al compa Staractor y ya está. Vale, el nivel 58 para Magnezón. No, no le voy a enseñar fijar blanco. Vale, me dan 45.000 por la moneda amuleto y... No, no. Bien. Tengo que parar por aquel momento... justo para recoger el objeto. A ver, la MT-71 roca afilada y ahora ya podemos continuar por el resto de la calle Victoria tranquilamente sin de momento más saltos de bici. Por el camino correcto, que es por aquí por donde estaba el veterano al que habíamos derrotado. Bien, sigamos. No, no quería subir de nuevo. Si no, que vamos por aquí. Obviamente hay que utilizar trepas rocas. Gracias a la función del Pokerreloj ya no se lo tenemos que enseñar a los Pokémon. Se me ha vuelto a olvidar cambiar a los Pokémon. José-09 dice hola. Hola. Vamos con este Macham. Tormenta Floral. No creo que lo mate. Desarme. Me puede tirar la moneda muleto. Pero creo que no la pierdo. Vale, Macham se debilitó. Y vamos a ver si ahora Roselia después de esto tiene la moneda muleto o no. No, le voy a enseñar sacrificio a Staractor. No, no lo pierde. No, no lo pierde. Pero no. José-09 quiere oír susurros. Vale, eso. Vamos a susurrar durante un minuto en la orilla del lago. Por aquí no. Vamos por el otro lado. Y nos desafían a un combate. La media unanisa te desafía. Chingling. Acero Psíquico. Resodrenaje. Se debilita ese Chingling. Kimeko. Que va a llevarse un brillo mágico. Aguanta y constrince a Gardevoir. Y un besodrenaje más. Y podemos acabar con ese Chimeko. Y seguir avanzando ya por la calle Victoria. Además Gardevoir recupera la salud. Con lo cual. Acabamos con la campana. Y continuamos. Por esta calle Victoria. De todas maneras no le debe quedar mucho. Vale. Vamos a hacer. El tema de la cascada. Para recoger el objeto. Obviamente para recoger ese objeto hay que ir por aquí. Espero que me aguanten los repelentes. Y ahora jugamos con el Doma Dragones. Pulsodragón hablando de Doma Dragones. Y vamos. A seguir. A seguir. Con el Doma Dragones. A ver que estas criando. Doma Dragones. El Doma Dragón. Rodrigo. Gabite. Ni Gibbon ni Garchon. Es Gabite. Nada brillo mágico. Y total. Creo que este es el camino correcto. Así que voy a ir atrás. Por si acaso me dejo algo. Nivel 56 para Gardevoir. Y 59 para Roselia. Si no los voy a dormir. No me interesa que Gardevoir aprenda. Come sueños. Básicamente. Vencemos. Vencemos. Aldo Madragón y Asugabite. Si no recuerdo mal. Ese es el camino correcto. Así que voy a ver que hay por aquí. Aparte de un combate. Pero bueno. Vamos. A combatir. Contra. Contra. Aquí el amigo. Indigo. Y su Homescrow. Otro que se va a llevar un brillo mágico. Si es que al final Gardevoir. Prácticamente. La hace counter a prácticamente casi todo lo que me están sacando. O bien porque le golpea de base con psíquico. O bien porque brillo mágico le destroza. Incluido que ahora le ha hecho un crítico a este Homescrow. Pero bueno. No sé si hubiera sobrevivido sin el crítico Homescrow. El brillo mágico. Nada por aquí. Nada por allá. Una perla. Y un combate doble. Y un combate doble. Vale. Un caramelo raro. Vamos a hacer el combate doble. Y vamos a seguir. Porque efectivamente el camino del Doma Dragón era el correcto para seguir avanzando. por esta calle Victoria. Si quieren combatir vamos. Si no pues que sigan dando vueltas al mismo sitio todo el rato. Vale. Perfecto. Brillo mágico para los dos. Que tumbará al Gardevoir y bola voltio al Gyarados. Está todo controlado. Bueno. No hay más de las que llegan. Como ya. Obviamente. Me di Shang Kai por el brillo mágico. Al ser tipo lucha. El tipo Hada. Es súper eficaz. y no tenemos nada que ver con su tipo psíquico y el volavolti evidentemente a guiar a dos que es agua volador por cuatro le destroza. Empecemos al dúo. Vale otros 45.000 pokedólares por la moneda amuleto, los combates dobles, los combates hemos sacado prácticamente 90.000, para luego comprar mts, centro comercial, las que podamos reutilizar porque como se vuelven a gastar, pues nada, Vivalel sigue retomando cascadas y continuamos por el camino de la calle Victoria, obviamente. Una seta grande y vamos a ver si hubiera algo y caerte por el precipicio para volver a hacer el camino o por ese desnivel, cosa que no tengo ganas. Otro doma dragones, otro veterano. Así que vamos a ello. El veterano Edgar te desafía, saca a Tentacruel. Nada, psíquicos y... Está todo... Inventado. Ahí está, psíquico al Tentacruel, se debilitó. Golén, otro que va a caer de psíquico, aunque no sea súper eficaz. De hecho, creo que cae de brillo mágico. A no ser que tenga robustez, obviamente, pero que si no, también lo tiraba a terremoto. Vale, va a quitar algo de vida por la robustez. Pero si no hubiera... Tenía que haber tirado eso de drenaje para ahorrar puntos de poder del movimiento. Algo que no le pega súper eficaz. Obviamente a Empolion no, pero a lo que no le pega prácticamente súper eficaz y le pega a neutro. Lo desintegrará, no ser como el caso de Golem, que tuviera la robustez que tenía hace un momento. Si no. Bien, espazo. Sumamos a ese Empoleon. Sube de nivel Infernaid y Magnezone No, no voy a enseñarle Paz Mental a Infernaid porque tiene más ataque físico y ataque especial Y aparte con el puño incremento le sube el ataque Pero se le puede hacer físico especial o mixto al compa Infernaid A ver, vamos por aquí El Domadragones No sé si este es el final ya de la calle Victoria Me parece que sí que era por aquí Vamos a dar unos pasos hacia atrás Yo creo que el beso drenaje a Gibbon lo mata De sobra Pero ya está Para que voy a estar Con eso Si el beso drenaje lo mata pues Genial por otra parte Intimidación de Yarados Dispazo Da igual aquí porque no hay compañero al que Golpear Y desintegrar obviamente Ya se encarga de Y Gibbon otra vez Pues otro beso drenaje Y acabamos con él Y acabamos con él Y vamos a explorar lo que nos queda de la calle Victoria Porque posiblemente para el próximo episodio Nos quede El combate contra el rival Porque siempre en todas las salidas de la calle Victoria Nos queda Eso Así que vamos A explorar un poco más Beso drenaje Gibbon Fuera de juego Y vencemos al domadragón Iker Que nos da poco dinero Vale Sería así Yo subo por aquí O quedaría ese objeto Porque creo que ese es el camino Que hay que seguir Aquí no es En principio Espera hace no vaya a ser Que aquí haya algo Vale No No salgas Vamos a recoger el objeto Por Dios Obviamente esto Es fácil Si no la lías Bajando Mueves las dos Piedras de los Laterales Y luego Ya mueve La otra Piedra Al lado que quieras Arriba o abajo Haces así Y te llevas La MT-79 Pulso umbrío Vale Todo esto Para conseguir Pulso Umbrío Vale Y vuelves a bajar Te recorres todo esto Para recoger ese objeto Y ya Asciendes Por el camino Paso Si quieres Mirar Si hay algo En las piedras Puedes hacerlo Por si acaso Pero prácticamente Ya estamos Cerca de la salida La garra afilada Que está aquí Para Evolucionar Si no Me equivoco A Glygar En Gliscor No, la garra afilada No O era para O era para O era para Wevile Creo que era para Wevile Y el alcohol Agudo Lo que Que era para Evolucionar A Sneasel En Wevile Y el colmillo Agudo Para evolucionar A Además de que Sirve para Ejecutar más Golpes críticos Evoluciona Sneasel En Wevile Es el colmillo Agudo Lo que Quita En este caso Gliscor Para evolucionar En Gliscor Perdón Gliscor Para evolucionar En Gliscor Vale Pues nada En principio A lo mejor Es en este El combate Contra el rival Porque estamos A las puertas De la Salida Así que tendrá Que aparecer En cualquier O no Nada Diga Pokémon La cima De todo Entrenador Aquí aparecía Dependiendo Del día De la Semana Y luego La primera Vez Que iba Creo que aquí Aparecía La primera Vez Que ibas A desafiar Al alto Mando Y luego Aparecía Determinados Días De la Semana En el Próximo Episodio Dejaré La duda Resuelta Porque Ahora Vamos a Curar Llegamos A la Liga Pokémon Salte Ahora Y Vamos a Hablar Con Esta Buena Gente Que hay Por aquí Y ya Para el Próximo Episodio Compraré Objetos Y estaremos Preparando Al Equipo Para Desafiar Al Alto Mando Y a la Campeona Obviamente Yo creo Que podía Subir Los Pokémon Hasta Nivel 66 Tus Pokémon Están Muy Tranquilos Aunque Vayan A enfrentarse Al Alto Mando Me Gusta Esa Serenidad Tampoco Hay Tanta Gente Tendré Que Planificar La Estrategia Y El Hecho De Comprar Objetos Que Luego También Nos Quedará La Parte Del Post Game Vale Pues Voy a Dejar Este Episodio Por aquí Gracias Por verlo Podría Si os ha gustado Favoritos Si os ha Encantado También Podría Suscribiros Al Canal Dejar Me Preguntar Todas Opiniones Ogencias En La Caja De Comentarios Y Nos Vemos En El Próximo Episodio De Pokémon Diamante Brillante En Otros Vídeos En El Canal De Youtube O En Los Reyes En Twitch Adiós